Hola, hola, aquí está Roberto una vez más Con... Sorteo Y aquí está David haciendo cosas que no debe, jalando hasta el pantalón para abajo Sorry muchachos que no estoy arreglada, no me pinté Nada, es jueves Y no tengo ganas de arreglarme, mi marido está trabajando, nadie está en la casa Ahorita me voy a poner a limpiar, les voy a enseñar que tiradero tengo aquí Se acaba de despertar Roberto Tapia Ahí anda Darwin con su tiradero Ahorita me voy a poner a recoger porque tengo un tiradero, como no tienen idea Y yo mirando la novela Bueno, estoy mirando la tele, no sé qué programa Pero empecemos muchachas, espero que la ganadora que se va a ganar este sorteo Le vaya a gustar todo lo que yo compré, lo compré con mucho amor para ustedes Entonces, es mi primer sorteo Les voy a explicar la razón por qué estoy haciendo este sorteo Estoy haciendo este sorteo porque Muchos de ustedes me están siguiendo por Facebook Y les agradezco todo el apoyo de ustedes También También porque muchas muchachas de ustedes viven en México Y no pueden conseguir lo que yo tengo Y yo dije que este sorteo va a ser para México y para los Estados Unidos Entonces, espero que una de ustedes se lo gane La ganadora, pues espero que les guste lo que yo voy a poner Y Roberto Tapia también Ok, vamos a empezar Y les voy a decir que todo lo que hay aquí yo lo compré con mi dinero No vayan a pensar que yo estoy haciendo una promoción para alguien O cualquier cosa Yo compré todo esto y lo hice con mucho gusto Y bueno, empecemos porque yo no quiero hablar tanto Ok, compré dos paquetes de Natural Valley Que están riquísimas, que se las había recomendado en Facebook Compré dos y les voy a decir la razón La razón es porque esta tiene chocolate y sacahuate Y esta nada más tiene chocolate Otra de las cosas que les voy a decir en el paquete que yo les voy a mandar A la ganadora Se me hace que esto lo voy a tener que quitar de la caja Porque hace mucho espacio No estoy muy segura todavía Pero hace mucho espacio Pero como quiera todavía vienen en su paquete las barritas Ok También les compré una de Special K También compré dos paquetes Estos son para los muchachos que no les gusta tomar su agua sola Porque hay muchas muchachas que no les gusta el agua Estos son para mezclarles Son sabores, paquetitos de sabores Son dos cajas de 18 paquetes Cada una También agarré dos gelatinas Y como pueden ver No tienen azúcar Y son 10 calorías Por cada cajita de gelatina Ok Y estas ya son cositas Que yo les quiero regalar extra Que son unas cositas para poner sus pinturas De Matt Mark Para poner sus pinturas Está linda Otra bolsita que tengo aquí Que esta es como para poner sus líptics Y todo eso También Bien bonita Sus Sus delineadores Y todo eso Compré un DVD Muchos muchachos me están preguntando Que hago de ejercicio Después de Los 30 días 30 días Que yo estaba haciendo De Junior y Metro Hago el Ad Killer Ok Estos van a ganar Estos también Si ya lo tienen Lo pueden regalar A alguien de la familia O cualquier cosita así Otra cosa es Un jump rope Agarré Está lindo Espero que les guste también Este Otra cosita que agarré Son varias Eye shadows Bebé No hagas tanto ruido Tres eye shadows Que son de BH Cosmetics Son lindos Son lindos Otra cosita Son unos Unos peines Viene con dos peines Ok Todo lo que esta aquí Es nuevo Nada de lo que esta aquí Es usado Eso Les quiero comentar Compre dos Para los labios Este es un rojito Que se llama Don't blink Pink Es como un rosadito Y también dice Rose Princess Que viene siendo este Compre otro Que es un color rojita Pero no se donde lo deje Como quiera No se preocupen Lo voy a echar ahí En la caja Cuando ya lo encuentre Era un rojito Bien bonito Otra de las cosas Es una botella Para el agua Para que se tomen Su agüita Ok Aquí también Compre dos lápices Lineadores Uno azul No se como se llame Este En navy Como color azul Navy Y un lineador negro También Unas pulseritas Que les compre Viene con Una Dos Tres Cuatro pulseras Y Bueno No es el último La crema Que les había dicho Que había comprado En Bath & Body Works Y también Les quiero Enseñar Les compre Un short Compre un short Para hacer ejercicio Que viene siendo este Se me hizo muy bonito Tienen las mariposas Y todo Y les voy a comentar Que este short Lo agarré Para hacer ejercicio Lo agarré En size Perdón En el Size Mediano Porque la mayoría De nosotros Somos medianas Así También hay muchas De small Y large Pero el mediano Casi nos queda La mayoría Viene de nosotros Y es un 7 a 8 Y pues como les digo Tenía otro Lipstick Para los labios Pero no sé En donde Lo dejé Yo Si lo agarró Mi hijo Como quiera Lo voy a poner En la caja Y pues esas son Todas las cosas Que les voy a regalar Espero que la ganadora Le guste esto ¿Ok? Ahora Yo no les voy a decir Que las reglas Son que Ponle like A mi video Que suscríbete a este Que suscríbete al otro Que dale esto Y lo otro No, no, no Esto va a ser fácil Y yo te lo digo Porque ya he visto Varios videos Que suscríbete a este video Métete a mi face Y si pone like Y que no sé qué tanto No Esto no va a ser de eso Este nada más Voy a hacer un comentario Y yo en mi facebook Diciendo Quien va a participar En el sorteo Lo único que ustedes Tienen que hacer Es decir A este comentario Que yo voy a poner La publicación Que yo voy a poner Y ustedes le ponen Le van a poner Yo participo Al poner yo participo Voy a hacer ya Luego lo de la rifa Lo del sorteo Y ya les voy a anunciar Quien es la ganadora Creo que voy a hacer El video De cuando lo voy a hacer Y bueno Pues eso es todo Espero que les guste Oh y otra cosa Si no están En la lista Donde dice Que ustedes Van a participar No No los puedo Agregar al sorteo Porque ¿Cómo voy a saber La información de ustedes Y todo eso? Bueno Espero que les guste Este video Y nos vemos Ok Bye Bye